Hola a todos, acá estamos nuevamente en nuestra clase de entrenamiento funcional en Grupo Golda bajo la coordinación de Susy Talesnick. Como les dije en la clase pasada, vamos a continuar nuestra clase de aeróbico con mancuernas en mano. ¿Sí? ¿Estamos listas? Perfecto. Arrancamos como quedamos en la última clase, trotando, moviéndonos en brazos, a ritmo, como si estuviéramos caminando por el parque. ¿Vamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Apoyo mis manos sobre el pecho, llevo el codo hacia atrás y vamos a realizar el siguiente movimiento. Extiendo, apoyo, extiendo y apoyo. Contamos ocho, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho y ocho. Quedé, voy a seguir moviendo mis piernas, subo rodillas, subo rodillas, subo y subo. Al movimiento que hicimos de brazo, lo vamos a coordinar con las piernas. ¿Sí? Brazo contrario de la rodilla que elevo va a ser la que extiende hacia adelante. Miren que no es difícil. Ahí voy, miren, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho y ocho. Aflojo, aflojo, descanso un poco. Bien, vamos a colocar nuestras mancuernas ahora, nuestras botellitas o el peso que ustedes hacen en el ejido sobre nuestras piernas. Y voy a subir y apoyar nuevamente. Subo, apoyo, subo, apoyo. ¿Sí? Uno, abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más, chicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aflojo. Bien, miren ahora, brazo al costado de mi silla, voy a llevarlo hacia adelante y voy a volver al costado de mi silla en las mancuernas o el peso. O si están con manos libres y sin nada de carga, los brazos vuelven al costado de mi silla. Voy, uno, vuelvo, dos, vuelvo, tres, eso, cuatro, bien, cinco, seis, siete, eso, eso, ocho, cuento ocho más. Uno, bien, dos, quedo, tres, quedo, cuatro, bien, cinco, vamos, seis, siete y ocho. Quedé, vuelvo a flexionar, apoyo esas mancuernas sobre mi pecho y voy, cruzo y vuelvo. Miren, cuando cruzo mi mano, mira hacia adelante, ¿se dan cuenta? Cuando apoyo mi mano, mira sobre mi pecho y voy y gira. Y giro y apoyo, y giro, apoyo. Vamos, vamos, uno, quedé, dos, quedé, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, vamos, vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perfecto, descanso. Muy, muy bien, vamos muy bien. Hacemos una de ocho de cada ejercicio que hicimos en esta clase. ¿De acuerdo? Apoyamos. ¿Se acuerdan del primero? Pierna estática, panza, eh, respalda y despegada de silla por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Combino con rodillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Al costado, adelante. Adelante, uno, quedo, dos, tres, eso, cuatro, cinco, cinco, seis, no paro, siete, una más, ocho. Quedé, apoyo sobre pierna, uno y quedo, dos y quedo, tres, eso, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos que queda el último ejercicio, apoyo sobre el pecho, giro arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos, afloje, muy, muy bien, dejamos nuestras mancuernas, respiramos, perfecto. ¿Se dieron cuenta? Las clases a heroica, hay poquitas pausas, muchas repeticiones y para que ustedes no se aburran, les doy una variante de ejercicios para que ustedes puedan continuar. Vamos a relajarnos, me hicieron muy bien las que me siguieron, las que no siguieron pero vieron el video, espero que lo hagan y mándenme un comentario a ver cómo lo sintieron, ¿de acuerdo? Bien, aflojamos, relajamos esos hombros, muy bien, llevo rotación hacia atrás, bien, estiro un brazo al costado y con la otra mano, me lo presiono a mi cuerpo, bien, aflojo, estiro el otro brazo al costado y con mi mano, con mi otro brazo presiono el cuerpo, aflojo, vamos con mano pesada sobre el cuello, lateral, ahí va, hacia el otro lado, aflojo, bien, suben las piernas, ahí mantengo, flexionada, haciendo que me estira todo el lateral, vamos con la otra pierna, apoyo, bien, inspiramos, mucho aire, relajamos, y listo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase, a disfrutarlo y a hacerla, nos vemos el jueves que viene, chau chau.